Si esperas la verdad Afuera quedará El sabor incierto Del amor secreto Si le temes a la razón Sabrás algo mejor Tus pensamientos fluyen En un río sin tiempo Tan cerca del final Tan cerca y tan lejos Volvés al laberinto Que atrapan tus sueños Despierto Si esperas la verdad El silencio quedará Atado a tus infiernos Salvándote del miedo Tan cerca del final Tan cerca y tan lejos Volvés al laberinto Que atrapan tus sueños Despierto Y siento las horas Volviendo hacia mí Y en la ciudad Se esconde La soledad Y en la ciudad Se esconde La tempestad De la ciudad En la ciudad Se esconde Tan cerca del final, tan cerca y tan lejos Volvés al laberinto que atrapan tus sueños, despierto Tan cerca del final, tan cerca del final Tan cerca del final, tan cerca del final Tan cerca del final, tan cerca del final Tan cerca del final Tan cerca del final